Hace referencia al programa Bracero, habló de violaciones, habló de errores, habló de lo que también estuvo mal en aquel entonces, en tiempos de nuestros abuelos. Y el presidente básicamente impulsa una idea similar hoy en día en pleno 2022. Y qué bueno que el presidente lo diga con todas sus letras, que debe de ser lo que se vaya a acordar un programa que respete los derechos humanos, que respete la dignidad de los migrantes. Y bueno, creo que en ese sentido el presidente cumplió con lo que prometió, que era hablar y defender, hablar por y defender a los migrantes en la Casa Blanca. Y retumbó pues el viva Estados Unidos, el viva México, viva México lindo y querido, dijo el presidente. A lo mejor muchas personas piensan que es superficial, pero yo creo que en el lenguaje político, en el idioma político, lleva mucho, mucho que un presidente lo grite a los cuatro vientos ahí, precisamente en la oficina oval y frente al presidente de Estados Unidos, querida Lina. Mira, Vicente, yo te lo voy a decir así, tal cual, no puede haber una transformación en México si no pasa por dar un trato digno a los y las migrantes mexicanas. México ha pasado por muchas, muchas situaciones de despojo, de extorsiones, de violencia, ciclos de corrupción, el neoliberalismo lo agravó. Hay gente en Estados Unidos, tú bien lo sabes, que corresponde a diferentes razones, pero lo que los une, en el caso de las y los mexicanos, son estos ciclos de expulsión de sus ciudadanos de este territorio. Hay gente que se exilió desde el tema de la guerra, la guerra sucia en contra de los y las activistas, a pesar de que México en ese momento recibió a muchos y muchas osciladas en nuestro país durante los 70s, los 60s, pues también expulsó a muchos y se fue en contra de ciertas poblaciones. Después vino el ciclo neoliberal, finales de los 80s, el Tratado Libre de Comercio en el 94, agravó ese despojo de los territorios y muchos y muchos comenzaron a migrar y después vino la mal llamada guerra contra el narcotráfico. Así que hay una deuda histórica, no solamente son personas que envían remesas y Andrés Manuel creo que lo tiene bastante claro. De hecho, hace unas semanas que estábamos reportando desde Los Ángeles, la gente recordaba que Andrés Manuel, previo a su campaña presidencial, también estuvo en Estados Unidos. Ellos tienen muy presente el hecho de que se tenga en cuenta el tema migrante y por eso yo también insistía en esto de esta queja constante de los consulados. Aquí hemos hecho múltiples, tú has hecho múltiples denuncias en el tema del trato indigno, racista, clasista, hacia los propios y las propias con nacionales. Y yo creo que por eso también es importante ver cómo hay gente. Me escribían hoy desde Los Ángeles, ayer en la noche te escribía, yo también a ti Vicente, llevaban 28 horas manejando para ir a ver al presidente López Obrador y al mismo tiempo presionar a ambos gobiernos, tanto a México como a Estados Unidos, de tomar cartas en el asunto con el tema de la reforma migratoria. Porque hoy México, a diferencia de otros sexenios, está tomando parte activa. En otros momentos Estados Unidos fueran republicanos, demócratas, hacían lo que les diera la gana y el gobierno mexicano no velaba por los intereses de las y los mexicanos en Estados Unidos. Entonces, ahora también hay un cambio importante ahí, no solamente en la narrativa, creo que el hecho de reconocerse, pero también de estar impulsando. Y creo que el presidente López Obrador también tiene que presionar ahí en el trato de los consulados, ¿no? No me dejarán mentir nuestros paisanos, paisanas en Estados Unidos. Pero yo creo que hoy el tema migratorio, decían, se rompió récord, que también hay que ponerlo en sus dimensiones. Se rompieron récord, decía el presidente Biden, el tema de las visas otorgadas durante el año pasado, que fueron más de 60 mil a trabajadores mexicanos. Eso todavía no logra compensar lo que está pasando en el tema migratorio, tanto de Centroamérica como de México. Simplemente en meses pasados han sido entre 70 y 80 mil personas provenientes de México, las detenidas mensualmente en la frontera sur. Entonces, todavía hay un amplio fujo migratorio, pues los estragos de la violencia en estados como Michoacán, Guerrero, difícilmente se ha detenido. Todavía hay expulsión de la población mexicana. Entonces, creo que se puede profundizar, pero es un gran avance que esto llegue a los debates a la Casa Blanca. Y no solamente sigamos siendo desde la propia política mexicana, desde la propia presidencia, como fue en otros secciones, pues asumiendo que somos el patio trasero. Y, bueno, en otra cosa que cumplió el presidente Andrés Manuel López Obrador, el miércoles pasado, que estuve en la mañanera, planteamiento sobre un ya estuvo suave presidente en relación a las visiones discriminadoras y racistas de algunos en Estados Unidos. Y, bueno, me dijo, entre otras cosas, aquel miércoles en la mañanera, ¿qué voy a andarme preocupando de los Bob Menéndez, de los Marco Rubio, de los Ted Cruz? Bueno, pues hoy el mensaje fue durísimo para los conservadores también. A pesar de que pongan el grito en el cielo, dijo el presidente, hay que actuar. Y esta es una petición, un reto del presidente Andrés Manuel López Obrador para Joe Biden. Estemos al pendiente, Alina. ¿Con qué te despides? Y, por favor, también con tus redes sociales. Querida Lina, gracias por llegar a esta transmisión especial. No, hombre, Vicente, un gusto para mí estar, formar parte de este equipo y estar en esta transmisión. Me hubiese encantado estar ahí con nuestros y nuestras paisanas, que sé que también hicieron muchos sacrificios por estar el día de hoy. Ahí yo sé que muchos perdieron también un día de trabajo, lo que eso significa también para ellos, lo que eso significa también para quienes perdieron dos o tres días manejando los incisos de Los Ángeles. Me parece toda una hazaña que creo que pocos presidentes pueden jactarse de que un pueblo no le quiera respaldar en las entrañas del imperio. La regla es ver protestas en contra de la visita de mandatarios ahí en Washington, D.C. Y lo que vemos aquí son mariachis, lo que vemos aquí es gente atravesando literalmente el país para ir a ver al presidente López Obrador. Entonces, pues, agradecerte que haya estos espacios de reflexión, que seguiremos insistiendo. Yo creo que este es el momento, yo lo tengo claro, en donde tenemos que seguir presionando para que se construya ese México digno y también ese espacio de representatividad digna para nuestros y nuestras paisanas en Estados Unidos. Así que ojalá también esto sea nuevamente un llamado de atención. Pues el presidente debió escuchar esas protestas por los consulados, ¿no? Allá afuera del hotel cuando salía el cáncer de Marcele Brown. Ahí están esas imágenes de nuestros paisanos, nuestras paisanas. Así que bueno, Vicente, pues yo les invito a que me sigan en Twitter. Me encuentran como arri, arroba, alinaduarte, guión bajo. En Instagram, guión bajo, en Facebook.com, diagonal, alinaduarte, periodista. Y espero que nos veamos pronto por allá. Quiero decirte, Vicente, que estaré en tus tierras, ahí en Chicago, el próximo 22 y 23 de julio. Ojalá nos podamos encontrar por allá. Sería increíble para debatir con todos y todas. Así que bueno, pues mientras te mando un abrazo ahí hasta el corazón del imperio, desde aquí en la Ciudad de México. Un abrazo, querida Lina, nuestra reina de Xochimilco, hablando con nosotros sin censura.